el trejo, que sin él no sería posible todo esto, y un saludo al invitado, que es mi hermano Adriano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un placer acompañarlos por tercera ocasión en este programa, y este, esperemos que que les sigan gustando este tipo de temas. Pues bien, amigos, como el tema ya lo habíamos este puesto desde antes, se llama el poder de la oración, pero aquí sí me gustaría como que aclarar un poco qué es hacer oración para todos los los radioescuchas que nos están viendo, qué es hacer oración, una cosa es rezar, otra cosa es hacer oración, y otra cosa es meditar, o estoy mal. Sí, no son tres conceptos diferentes, por ejemplo, el rezar se le considera a la repetición de ciertas estrofas o palabras, mediante una oración propiamente dicho, que es el, en la cual tú te diriges, ya sea a Dios o a una vocación en especial, o a algún santo, eso es rezar, ya establecidas, y este, y que ya están previamente fijas, y en el cambio, la oración es principalmente es personal, y es un diálogo interno entre Dios y tú. Esa es la diferencia de oración a lo que es un rezo. Y en el caso de la meditación, la meditación es otro tipo de manera de rezar, porque también está en la contemplativa, pero es precisamente, en la meditación es más una reflexión interna hacia tu persona y hacia tu actuar. Es como podríamos decir, un diálogo contigo mismo, para poder encontrar ciertos factores que te estén desviando de tu caminar, o de tu forma de vida. Entonces, normalmente, esa meditación que es personal, debe ser, la puedes hacer antes de, de, de orar. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta de qué es lo que quieres, o qué, cuáles son tus miedos, o tus frustraciones, para que al momento de ponerte ante Dios, mediante la oración, ya sepas decir, o hablar con él, de qué es lo que quieres que te, en qué te ayude, o te ilumine. A ver, entonces, vamos a ver si voy entendiendo. La oración, para nosotros los, los católicos, los rezar, o los rezos de nosotros, los católicos, son, vienen siendo como las estampitas, todo lo que le, o sea, las novenas, los rosarios, este, todo lo que son, por ejemplo, las novenas, jaculatorias, jaculatorias, todo eso, o sea, es algo ya establecido, que obviamente tiene ya una revisión, este, apostólica, pero es oraciones ya establecidas, autorizadas, porque también obviamente tiene que tener autorización, este, eclesiástica, y que ya están fijas para en un momento de hacer una oración, sepas de dónde partir. O sea, me refiero a una oración ya comunitaria, como el rosario, tiene un proceso, empiezas con tres aves marías, un padre nuestro, posteriormente vienen ya, este, los misterios, en cada misterio es un padre nuestro, diez aves, y ahí, si te fijas, ya tiene un orden, con unas oraciones ya previamente establecidas. Escritas. 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 Y en el caso de la oración es un diálogo personal, hacia con Dios, porque no necesariamente es una oración, no es llegar y decir, padre nuestro, aunque Jesús dijo, cuando quieran dirigirse a mi padre, esa fue la oración establecida. La oración ya personal, pues es precisamente tú llegar y decir, sabes qué, señor, me está pasando esta situación, no entiendo el por qué, dame la iluminación, enséñame el camino, vengo ante ti, porque sé, y es como un diálogo, precisamente, entre Dios y tú, y no hay un parámetro, no hay algo establecido. Por eso es más personal, no tiene normas, porque ahí depende de la relación que tú tengas con Dios. Entonces, podríamos decir que los, lo, el rezar o los rezos, son para nosotros los católicos, bueno, ya lo dijimos, lo que es la oración en sí, ya entra, no tanto para los católicos, ¿verdad? Ya también entraría para otras religiones, sectas, este, ya es un, como es, la oración es como, a mí, yo lo así lo veo, como más profundo, porque ya es como más universal, porque una gente que no es creyente, pues no va a rezar el rosario, pero ya la oración es como más universal, ¿no? Como que, como tú lo acabas de decir ahorita, como entrar en ti mismo y en la comunicación con Dios, y entonces ya no nada más entran los católicos, ya entran muchísima diversidad de, de religiones. Pero mira, aquí, por ejemplo, ahí es, eso es otra cosa, en el caso de los que no son creyentes, no de la religión católica, sino que en sí no son creyentes, entonces a ellos sí meditan, ahí entra la meditación, que es la reflexión personal, o sea, propia, ante unos fundamentos que ya estén establecidos como el budismo, como el yoga, que ya son cosas, ¿sí me explico? Ahí sí, 100% meditación, un creyente, un no creyente no va a hacer oración con Dios, porque obviamente no cree, va a meditar, por eso si te fijas, hermanos separados dicen, es que yo no necesito confesarme con un hombre, porque es un hombre como yo, directamente con Dios, y si te fijas, ahí ya, aunque no son de la religión católica, pero ellos tienen claro en Dios, en cambio si tú hablas, por ejemplo, del hinduismo, no es que vayan con su Dios, Buda, no, 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 sino que es la meditación interna, pero en base a ellos, entonces por eso es que de repente hay sectas que no saben distinguir ese detalle, que la meditación y la oración son dos cosas diferentes. Y yo lo quiero imaginar como un tipo de escalones, ¿no? Porque el primer escalón sería como los rezos, las novenas, el rosario, como decirlo más fácil, porque ya después siento yo que seguiría la oración, y en último la meditación, porque no es tan fácil llegar a la meditación, eso creo yo. Es que mira, sucede una cosa muy chistosa, por ejemplo, lo más fácil, y realmente lo más simple, sería la oración, porque no hay un parámetro, es un diálogo, por eso cuando Jesús lo puso en claro, la revolución más grande que hizo él, fue a dejarnos a Dios como padre. Entonces, precisamente tener esa facilidad de hablarle a Dios como papá, pues en eso radica, ¿no? De decir, hoy, ¿sabes qué me pasó? O como un amigo, o sea, pero el problema es que creemos que para llegar a orar, se requiere de cuando es lo más simple. Y sí, es cierto, todo mundo primero empieza, empieza con la meditación, no empiezan con la oración, ¿por qué? Pero acuérdate que la meditación es personal, entonces tratas de encontrar la solución tú mismo, eso es meditar, no en qué me equivoqué, en qué fallé, pero todo va a ser en base a ti. Entonces ahí dices, bueno, ¿qué corrección va a haber? ¿Quién me va a hacer si estoy mal? ¿Quién me va a decir o me va a dar una penitencia, no? Para decir, aquí se corre, porque si es así, la meditación todo, yo le puedo hallar ventaja, es que ellos, es que es que aquello, porque tú estás meditando en base a tu sentir. Entonces, ahora, en el caso de lo que son los rezos, pues es más fácil, tristemente, porque mucha gente llega y nada más con que, ay, los padres no se acusas en el cielo, un ave María, un gloria y ya recé. Sí, efectivamente, ya rezaste, pero no hiciste tu diálogo con Dios. Entonces, por eso te digo que es muy chistoso, porque realmente debería de ser el rezo, que es para crear la atmósfera, por así decirlo. Luego vendría la meditación, porque ya una vez, por ejemplo, al momento de nosotros estar rezando, es la acción directa del Espíritu Santo. Entonces, cuando está el Espíritu Santo actuando sobre nosotros, obviamente en ese momento nos llega la iluminación y empezamos a ver nuestros errores, o empezamos a tratar de al menos armar lo que le queremos comentar a Dios. Ahí entra la meditación. Y ya cuando entra la meditación y tienes en claro lo que al menos te está dañando en ese momento, en la oración lo sacas. O sea, realmente se debe hacer el proceso. Ok. Pero muchas veces la meditación quita la oración, que es en el caso de los que no son creyentes y se van por las doctrinas como el budismo, como el yoga, como los mantras, como los chakras, que son repeticiones y este, y no tienen nada que ver con Dios. Entonces, por eso te digo que muchas veces se antepone la meditación sobre la oración. Desde el punto de vista católico, bueno, la oración, la meditación es enfocada a Dios. Y ya después en otros programas hablaremos sobre los diferentes niveles de oración y de meditación. Pero el tema que nos corresponde ahora es el poder de de la oración. Se han hecho estudios, se han hecho muchas cuestiones en base a la oración, que ya lo iremos viendo durante otros programas. Pero al tema de ahorita, ¿qué es el poder de la oración? ¿La oración tiene poder? ¿En qué consiste? Bueno, es que al momento, porque una, o sea, para saber orar es un proceso, porque entra la fe. O sea, ahí sí es primordial la fe para poder orar. Y para poder tener fe son tres factores. Confiar, creer y obedecer. Entonces... A ver, vámonos más despacio, repíteme esos tres. Para tener fe es confiar, creer y obedecer. Esos son los tres fundamentos bases para decir, yo tengo mi fe. Si falta uno de ellos, no hay fe. O sea, tú puedes decir, bueno, yo confío y creo, pero no obedezco. No hay fe. Ay, entonces lo ponen más difícil todavía. Sí, no, es que sí, o viceversa. Obedezo, soy muy obediente. Está como la parábola del joven rico. Que le dice, yo cumplí con todos los mandamientos. He hecho todo lo que se me ha dicho. ¿Merezco el cielo? Jesús dice, pues sí, porque cumpliste. Pero ¿qué se necesita para llegar al reino de los cielos? O sea, la pregunta tenía jiribilla, que era decir, ¿qué necesito para ser como tú? Y ahí entra el factor fe. Deja todo, véndelo, déjalo a los pobres y ven y sígueme. Y él dijo, pues no. Desobedeció. Había confianza y ahí creía, pero no había obediencia. Entonces. Ese es el detalle. No, pues no está. Entonces ahora sí ya no la complicaste más. No, no, no. La pusiste más difícil. Los difíciles somos nosotros. O sea, todo está ahí. Pero es que sí, o sea, esos son los fundamentos básicos. Porque la misma palabra de Dios te lo dice, ¿no? Quien obedece no se equivoca. Entonces al momento de tú obedecer, ¿por qué obedeces? Porque crees. Y si crees en el que estás obedeciendo, le vas a brindar tu confianza. Entonces inmediatamente ahí está la fe. Fíjate que me resulta interesante porque precisamente hoy en una junta que tuve con unos sacerdotes, hoy en la tarde, hablábamos sobre lo que son todos los libros acerca de la iglesia, de cómo se ven las demás religiones, y un sacerdote nos decía que para nosotros los católicos, sin, sin la, muchos podemos decir, nosotros alcanzamos una salvación, aunque yo no esté en la religión católica. Y el sacerdote nos explicaba, bueno, eso ya depende a la misericordia de Dios, porque hablando literalmente, pues fuera de la iglesia y de los estatutos de la iglesia, de nuestra religión, no sería factible la salvación. ¿Por qué? Porque viéndolo desde el punto de vista de artículos, viéndolo desde el punto de vista humano, si ya nos metemos en cuestión de religiones, para nosotros el cuerpo de Cristo es la presencia real de Cristo. Para otras religiones solamente es el hijo de Dios. Para nosotros es Dios, es parte de Dios. Son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y al estar nosotros incluyendo a esas tres personas distintas y un solo Dios verdadero, estamos reconociendo a Dios como único Dios y único Señor. Y él bien lo dice, él bien lo dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Quien me niegue a mí, yo lo negaré el último día. Entonces, veíamos precisamente esa situación para nosotros, como te repito, para nosotros los católicos, que pues fuera de la religión católica, ya no habría salvación, excepto por la misericordia de Dios. Eso ya le correspondía, le correspondería a Dios, ¿sí? Porque nosotros humanamente podemos decir, bueno, fuera de mi religión no hay salvación. Humanamente nosotros hablando desde nuestra trinchera de católicos, pero no somos nadie para verlo desde el punto de vista de la misericordia de Dios, ¿sí? Entonces, dentro de la misericordia de Dios, solamente él sabe si todas las demás religiones también son salvos. Y hay una, hay una cita bíblica en la que yo lo, lo, lo visualizo ahí, que cuando en el apocalipsis precisamente, donde dicen, eh, vi entrar por la puerta de, del, del cielo, quiero imaginar, este, venían muchos con palmas adorándote y alabándote, que tienen un número preciso, que son los cuarenta y cuatro mil, ¿o qué son? Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil. Cuatrocientos cuarenta y cuatro, bueno, tienen un número fijo. Sí. Entonces, uno dice, bueno, entonces, si son un número fijo, los demás no se van a salvar. Y después dicen, pero ¿quiénes son los que vienen atrás? Toda esa mochedumbre vestida de blanco, alabándote y haciendo oración. Entonces, ahí nos demuestra que no nada más nosotros vamos a ser salvos, porque por el simple hecho de ser católicos, sino que, pues, la, la salvación y el amor de Dios es universal. Y hay otra cita bíblica que también me gusta, cuando se le acercan a Cristo y le dicen, oye, otros están predicando en tu nombre. Entonces, ¿qué le responde a Cristo? Le responde, déjalos. Si no están en contra mía, están con nosotros. Sí. Entonces, ahí, pues, sí, es un poco complicado verlo así, porque decimos, bueno, desde ese punto de vista, sí hay salvación. Pero entonces, también, abrí el otro punto de vista de decir, bueno, entonces, ¿qué? Cristo dice, no hay salvación, porque no aceptan la presencia real de Cristo, otras religiones, porque no aceptan los sacramentos, porque no aceptan los sacerdotes. Entonces, son temas que vamos a ir viendo en otros programas, porque, pues, desgraciadamente el tiempo no nos ajusta. Por eso, ahorita en este, en este tema es, empezamos por la oración. ¿Por qué comento esto? Porque quiero que vayan abriendo el abanico de su mente y ver los temas que vamos a empezar a tocar, para empezar, ahora sí, de una base sólida, y la mejor parte de empezar, pues, que es la oración, porque es la comunicación, la comunicación con el Padre. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿la oración tiene poder? Sí, y mira, ahorita, de manera rápida, volviendo al contexto que tú dijiste. Religiones, nada más existen cuatro. El hinduismo, el judaísmo, el islam, y el catolicismo, o cristianismo. Son las únicas cuatro religiones que existen. Todas las demás son sectas. Bueno, comentando que si aquellos son salvos o no. Nosotros, como católicos, sabemos que la iglesia es esta, la católica. ¿Por qué? Porque Jesús lo pone en claro. Cuando se lo dice a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. En ese momento le da paso a lo que es el cristianismo o el catolicismo. Y como al mismo tiempo, también a Pedro lo nombra sucesor, como el primer papa. Entonces, ahí ya tenemos en claro que por mismas palabras de Jesús dijo, esta es. En donde la religión en la que a mí me van a encontrar. Ok. ¿Qué pasa con las otras tres que si son religiones? ¿A qué se le considera religión? Cuando tiene método de estudio, ciencia, tratado. Y forma de analizar y de comprobar. Eso es una religión. Ambas que te digo, las que te mencioné todas tienen método de estudio. Pero en qué coincide la salvación y en qué se relacionan las otras tres al catolicismo. que si tú ejerces lo que es la la premicia de una religión es hace el bien, no el mal. Entonces tú dices, por ejemplo, los judas, los judas, perdón, el judaísmo. Bueno, inclusive. Bueno, ahorita que toqué el tema de judas, el judaísmo. ¿Qué pasa con esas personas que nacieron en esa religión y que la ejercen como debe de ser y que son hasta más católicos que nosotros, por así decirlo? Entonces no se van a salvar. No, claro que sí, porque ellos en base a su religión están cumpliendo con lo primordial. Hace el bien, no el mal. Entonces eso es lo que en cierta forma indiscutiblemente la religión es la premisa. Hace el bien, no el mal. Entonces ahora, ahorita que se me salió lo de judas. Ahí es un caso. De que tú dices, bueno, y fuera de la religión. Judas era de ellos mismos, de los doce. Lo traiciona. Entonces dicen, bueno, Judas se condenó. ¿Y dónde dice? O sea, ¿dónde dice? Y Judas se condenó. No, sabemos que se mató, pero también en la Sagrada Escritura menciona una cosa es pedir perdón y otra cosa es al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, ¿qué tan fuerte fue? Que llevó a Judas a colgarse. Entonces pedir disculpas a este piso ahí, perdóname, pero discúlpame, más bien dicho, discúlpame. Eso es una disculpa. Pero realmente cuando haces algo mal y reflexionas y te das cuenta del error, eso es el arrepentimiento y no cualquiera. Y Jesús o este o Dios Padre precisamente lo que busca, el arrepentimiento. Y es que yo siento que muchos nos dejamos llevar, decimos, se condenó por las palabras de Jesús tan fuertes que dicen, más le había, más le valía no haber nacido. Entonces uno dice, se condenó, pero pues no, ahí no está diciendo que se condenó. Y además la misericordia de Dios, pues es grande. Ahorita me recuerda también unas palabras de, de Santa Teresa tenía una amiga, una muy amiga, que se suicida. Y al momento de que se suicida, ella se avienta de un puente. Entonces ella le entra el remordimiento a decir, bueno, entonces no hubo salvación para ella. ¿De qué sirvió tanta oración? ¿De qué sirvió entregar su vida? ¿De qué sirvió? Si al final, en aquel tiempo sabemos, estamos hablando del siglo catorce, siglo quince, si sabemos que del siglo catorce, siglo quince al siglo diecisiete, este, no había salvación para los que se suicidaban. Incluso ni siquiera les permitían enterrarlos en campo santo. Entonces, ¿qué fue lo que tuvo ella en una visión? Que Cristo se le aparece y le dice, ya no sufras por tu amiga. Entre el puente y el río está mi misericordia. ¿Qué significa eso? Que solamente Dios sabe. Nosotros nadie podemos decir, ni siquiera que Judas se condenó. Sí, 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 o sea, este, precisamente, inclusive tiene poco, o sea, digo, ya tiene tiempo, pero no recuerdo muy bien la fecha, en el que se permitió ya que se les hiciera una misa, como un gutala o un difunto, a alguien que se suicidara. Sí. Que se pudieran hacer los rosarios, y eso fue por medio de Juan Pablo II. Sí. De una de sucesiones. Sí, eso ya fue del concilio vaticano, del concilio vaticano para, para la actualidad. Sí, 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 porque de hecho, inclusive, les dicen gente que decidió arrebatar su vida, no suicidar, o sea, no se le conozca la palabra tal, suicidio no se menciona en lo que es este, las encíclicas, sino personas que decidieron privar su vida. Ok. Para tampoco darles un, un nombre como de, un suicidio, o algo así, no. Sí. Entonces, ya desde ahí te das cuenta de que, pues, un diálogo, como también igual ha pasado, que gente que ha hecho, que se dedica a hacer cosas malas, y que han estado en la pena de muerte, a punto de la, ¿por qué tienen una confesión? ¿Por qué les permiten un sacerdote? Porque, pues, en el momento no sabes si, muchas veces, por ejemplo, yo que trabajo mucho con anexos, que trabajo mucho con gente que, que ha salido de ese tipo de cosas. Sí. Este, te das cuenta de que nadie nace siendo malo. O sea, la situación los lleva a hacer cosas malas. ¿Por qué? Porque muchas veces es lo único camino que conocen. Entonces, no los puedes juzgar porque tú puedes decir, ay, esto se va a condenar por esto, cuando ya de por sí ya se está condenando uno, porque lo estás juzgando. Y curiosamente, en esos lugares, son los que se hacen las verdaderas conversiones. Como me quedaba muy presente una, las palabras que decía Fray Nelson, ¿quieres oír una oración sincera que sale del corazón y que Dios va a escuchar? Dios mío, ¿por qué me permites esto? Es una oración sincera. Las que salen en los hospitales. Las que salen en los cuates que los acaban de condenar a la cárcel. Son oraciones sinceras. No, es que están renegando, no, perdóname mismo Jesús. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí. O sea, no es que Jesús haya en contra de la voluntad del Padre, no, sino que su parte humana llega un momento en el que también de repente dices, bueno, ¿qué pasa? No entiendo la explicación de esto, pero también después Jesús dice, Señor, en tus manos. Y ahí también, o sea, son cosas, pues, que conforme vas entendiendo en lo actuar de Dios, te das cuenta que la salvación llega de cualquier forma, siempre y cuando el propósito sea hacer el bien. porque inclusive hasta los hermanos separados. Velos y hay personas que se dedican de lleno. Muchos critican a los hermanos que todos los domingos a las ocho de la mañana llegan y tocan. Rizayo, oye, qué gente. No, perdóname, admirable. Sí. Porque dedican un tiempo, porque cumplen con su, con su parte que les corresponde del servicio a Dios. Dices, bueno, su acción misionera. Entonces, el punto es aquí de que no es tanto la religión que profeses, sino de que todo lo que hagas sea con el fin de que sea el bien para los demás. Por eso, todas esas cuatro religiones que son las principales llegan a ese objetivo. Haz el bien, no el mal. Entonces, el poder de la oración, precisamente ya volviendo a la pregunta que hiciste, pues es clave. Porque es donde tienes a la par, perdón. ¿Qué te parece? Te voy a interrumpir. ¿Qué te parece si ahorita me das esa respuesta, pero volviendo del corte? Ah, ok. Porque tenemos ahorita un corte comercial. Por favor, no se vayan, no se retiren de donde están. Seguimos con el tema dentro de unos minutos. Gracias. 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 Mancera. Saludos para el programa de Advocaciones de un mismo rostro y también a Isabel Martínez. Saludos al programa de Advocaciones. Interesante el tema del poder de la oración. Y bueno, como lo estábamos comentando hace rato, ahora sí, explícanos ahora sí lo que ibas a comentarnos antes del corte. El poder de la oración. Mira, pues sí, porque porque es tan poderosa la oración, porque es precisamente un diálogo con Dios Nuestro Señor de manera directa. Por ejemplo, en el magisterio de la iglesia católica, el precisamente el Papa Francisco ha exhortado como el año de la oración. ¿Por qué? Porque precisamente cuando hay más necesidades y cuando suceden cosas más o momentos difíciles se requiere la oración. ¿Por qué? Porque precisamente en la oración tú encuentras esa paz, encuentras esa sabiduría, encuentras esa discernimiento. Para al menos darte un panorama real de la situación que estás viviendo. No significa. Que la oración te va a solucionar el problema. Porque ese es mucho detalle, como por ejemplo, con lo que pasó de repente de que con los sitios de Jericó y todas las oraciones que se hicieron previamente a las elecciones y de repente, pues, ¿qué pasó? ¿De qué sirve tanto rezo? Y no, 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 no. Es de que todo sirve, todo sirve. Lo que pasa es que la oración es la petición a Dios por medio del Espíritu Santo, porque precisamente cuando nosotros hacemos la oración es el Espíritu Santo actuando en nosotros. Por eso es que Jesús lo dejó como clave. Ocupan que yo me vaya para que alguien esté. Entonces, cuando nosotros oramos, es la acción directa del Espíritu Santo. Eso lo puedes ver en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, mediante la acción del Espíritu Santo, es donde nosotros vamos a contemplar, donde vamos a analizar, y se nos va a dar ese discernimiento. Y en ese diálogo y en esa relación que hay con Dios, precisamente te va a traer la paz. ¿Por qué no la solución y te trae la paz? Bueno, porque Dios no es genio, no te va a solucionar ningún problema. Pero en la oración y esa entrega que tú das, y ese esfuerzo que tú das, precisamente te va abriendo el entendimiento y la paz es la que te mantiene firme en la adversidad. Entonces, cuando tú estás sobre una lluvia de problemas, pero te mantienes firme, hay paz. Y esa paz, ¿por qué la hay? Porque viene de Dios, porque en ese momento Dios te está dando la fuerza y la fortaleza para que en ese momento puedas encontrar o enfrentar la situación. Entonces, en ese diálogo y en esa oración implica un sacrificio, una entrega, y una penitencia, porque también son cosas fundamentales en la oración. Ayuno, penitencia y caridad. Todo lo que tenga que ver del actuar de Dios hacia nosotros, tiene que haber, así como en la fe hay esos tres elementos, también nosotros debe de haber entrega. ¿Por qué? Porque no, no. La petición en la oración es precisamente con la idea de que nos ayude a un propósito en general que nos está perjudicando nuestra vida. Y precisamente cuando tú ayunas, cuando tú ofreces, cuando tú das de ese tiempo o sacrificas ese tiempo para eso, precisamente estás esforzándote. Y la oración es lo que permite que ese sacrificio, que te desconecte del mundo y en esa parte en donde hay meditación y oración, por eso a mí me gusta mucho ser cuando doy las pláticas en los anexos, la palabra oración, orar, actuar. Entonces, al momento de que tú le pides a Dios sabiduría y estás en la meditación, sabes cómo vas a poder ejercer horas, pero al mismo tiempo Dios te va a dar las herramientas para que actúes. Entonces, esa parte interior, ese diálogo con Dios, no es tampoco de que te va a dar un manual de instrucciones, no, el simple hecho de que dediques un tiempo a analizar desde una manera más profunda la situación que te está pasando, eso es lo que te va a dar el entendimiento y la fuerza para salir adelante. ¿De dónde viene ese entendimiento y esa fuerza precisamente de Dios? Pero tú estás dando de ti, por eso te digo, la oración no es algo que te va a solucionar la vida, no, es un camino que te va a dar las herramientas para que encuentres el actuar ante la situación de un problema. Fíjate que en cuanto a eso de oración, ya después explicaremos en otros programas desde la manera científica de ver el funcionamiento cerebral y el por qué, qué es lo que sucede en nuestro cuerpo cuando hay oración. Ahorita empezamos con lo más elemental y lo básico. Ahorita está muy, muy en boga, por decir así, hacer del WhatsApp grupos de oración. ¿Es bueno este tener un grupo de oración? La oración, ya después lo veremos científicamente, la oración aumenta, este tiene más fuerza cuando alguien te ayuda a rezar o cuando rezamos por los demás. Sí, porque mira, la oración tiene dos fases, precisamente la individual y la comunitaria. ¿Por qué es importante la comunitaria? Porque nosotros servimos a un Dios comunidad, o sea, un Dios Padre, Dios, Hijo y Espíritu Santo, tres, en un solo Dios. Entonces, precisamente acuérdate que Jesús dejó a su pueblo y justamente en ese momento nosotros somos el cuerpo. El cuerpo de Cristo y la cabeza es Jesús. Entonces, ¿por qué es tan importante la oración comunitaria? Porque precisamente en ese momento Dios nos ve a todos. No hay diferencias. Es decir, en ese momento, si yo estoy orando con mis papás y mis hermanos, para Dios no va a decir, mira, ahí está una familia. No, para Dios es, ahí está, porque él es el papá. Entonces, ahí están orando unos hermanos. Porque como somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Entonces, obviamente, mientras más reces, mientras más reces junto con más personas, la oración tiene más poder, porque obviamente Dios escucha el clamor de sus hijos. Y el diálogo personal es hacia tu persona, pero cuando tú oras por lo regular en un grupo, es por una situación en especial. Y ahí cuenta que estás dedicando una obra de misericordia a ayudar a los demás, que en cierta forma estás demostrando a nosotros la importancia que tiene Dios en tu vida. Entonces, son varios elementos que se unen y que compartes al mismo tiempo con esas personas. Y por eso es que la oración, cuando es grupal, agarra otro nivel. No significa que la oración individual no cuente o que es más más poderosa, no, porque no es niveles, sino me refiero que la oración personal es obviamente hacia ti, pero cuando lo haces hacia los demás o con los demás, ahí estás demostrando precisamente el porqué de la oración. Porque yo creo, porque yo confío, porque para mí Dios es esto. Y eso lo reflejas en los demás. Y también ellos mismos hacen lo mismo. Entonces, todos están unidos con un mismo fin. Fíjate que ahorita me viene a la mente es como decir un grupo de oraciones como una, no es igual a que una persona sola vaya y se pare en frente del Palacio de Gobierno, a que hagan una manifestación. Ahora, cabe aclarar aquí algo muy importante. No es precisamente el decir que con el simple hecho de que un grupo de oración llame más la atención, Dios no necesita de eso. Dios escucha la oración de uno como la oración de 100, 200, 300. No es que Dios necesite de eso, sino que a Dios, ¿qué es lo que a él le gusta y él le agrada? Ver cómo los hermanos se unen para pedir por una persona. No es porque le haga más caso a los 100, a los 200 o a una persona, sino porque el beneficio es para nosotros, para nosotros que nos sentimos apoyados con los hermanos, que nos sentimos abrazados en el problema, que el dolor duele menos cuando pides oración a tus primos, a tus familiares, cuando sabes que una comunidad está orando por ti. El beneficio es para nosotros porque sabemos que el dolor es más mitigado, por decir así, porque para Dios la oración de uno cuenta como la oración de 50 de mil, es lo mismo, es el mismo nivel para Dios, pero a Dios le agrada que entre nosotros nos apoyemos más. Porque somos iglesia. Entonces, sí, 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 eso la oración le va a llegar tanto en una como en otras, pero cuando ya estás hablando que es a un nivel de grupo, ya estás hablando de personas que están con un mismo fin y un mismo objetivo, creer en Dios y hacia ayudar a los demás. Y ahí se está cumpliendo todo el magisterio de la iglesia. Ayudar al enfermo, preocuparte por el hermano, hablar a Dios, estás compartiendo lo importante para ti que es Dios con los demás. Entonces, ahí entran todos esos factores. Y en lo individual, pues obviamente nada más. Obviamente, si tú oras en lo individual, cuando estés en grupo es más fácil. Ahora, los grupos de WhatsApp, todo eso funciona. Sí, mientras no en bien piolines. No, bueno, me refiero pues en el aspecto de que las cadenitas de que, por ejemplo, no es bueno eso, que de repente mandan y este, dí a men, si crees que Dios es esto. O de repente, si no envías este mensaje a cinco personas, se te va a dar una casa. Ah, sí, sí, eso ya es erróneo. O sea, eso ya es, o sea, realmente, ¿cómo debe de ser la oración? Obviamente puede ser en donde quiera, pero tiene que decir, qué también es el caso de Gracias. 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 perfecta a lo mejor porque dentro de la oración pues ya entra como nos decía Diana el ayuno este muchos detalles a lo mejor también a eso se refiere o también se referirá a las diferentes formas de orar sí pero ya eso sería cuestión humana ahí porque para Dios la oración es oración y es una sí porque hay formas de orar por ejemplo Gerardo se llama y que es por ejemplo si el que nos hizo la pregunta fue Diego Diego Flores este Diego mira está por ejemplo la contemplativa que nada más estás ante el santísimo y sólo lo estás viendo pero tienes toda tu mirada y toda tu atención hacia él y es una forma de orar está precisamente otra que es tú agarras la biblia tomas la biblia perdón y empiezas a meditar párrafo no es de que la abras como un libro mágico que la pintan que hay abrí la biblia y me dijo de aquí no 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 o sea si tú agarras cualquier párrafo o cualquier versículo de la biblia y la empiezas a leer y en y al momento de la lectura una palabra hubo algo que te quedó esa es otra forma de orar otra manera de las zonas alabanzas y también cuentan porque mencionan quien alaba a Dios cantando ahora dos veces y son diferentes tipos de oración que todas van encaminadas a lo mismo no son grados como una licenciatura por así decirlo que vas avanzando no son diferentes formas de de orar y que todas son válidas para Dios lo importante para en cualquiera de ellas es tu entrega y que en ese momento realmente estés enfocado en Dios y tú nada más y sobre todo que recordar que los grados los manejamos nosotros como para que sea humanamente más más fácil irnos orientando y llevando una oración más plena pero recordemos digo que para Dios o sea la el corazón es el que Dios escucha entonces escucha desde la oración más sencilla y el rezo más sencillo hasta la meditación más profunda y más complicada para Dios no 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 hay diferencia entre sí inclusive la diferencia la hacemos nosotros levantándote en la mañana y que el simple hecho de decir ay señor gracias por este nuevo día y desantiguas es decir te persinas ya oraste es una manera de agradecer y demostrar porque toda toda la cien tiene que ir con esa finalidad agradecer este alabar y sobre todo este de meditar esas son también tres cosas al momento de estar haciendo una oración entonces pueden ser cortas el simple hecho de las las jaculatorias que en cada momento que hagas algo que son repetitivas gracias señor por estos alimentos gracias señor porque llegué a mi trabajo gracias señor si te fijas nada más haciendo gracias 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 pero estás haciéndolo repetitivamente en diferentes horas de tu vida y está Dios en el centro eso también es una manera de orar sí 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 eso ya es volvemos a lo mismo ya son los niveles de nosotros no sí este y las jaculatorias para mucha gente que se pueda preguntar bueno que es una jaculatoria es es un frase es una frase como podrían decir que los los que dicen es un mantras que dicen nosotros no utilizan un nombres así repetitivos podría para que entendamos poco el contexto hay una jaculatoria muy bonita que a mí en la personal me gusta mucho en un momento muy difícil en una angustia muy profunda está repitiendo constantemente Dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrernos Dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrernos entonces cuando estás repitiendo eso se le llama jaculatoria cuando estás repitiendo una frase que la estás pensando y la estás repitiendo pero pues todo esto nos lleva a lo mismo a que la oración nos hace entrar en un estado de tranquilidad y de confianza por decir así entonces por qué es tan necesario que desde el punto de vista de una persona que es creyente haga oración porque es la única manera de estar en contacto de hablar como hablarle un amigo como hablarle a un padre como hablarle es una relación íntima que tienes con Dios esa es la verdadera finalidad de una oración o sea tener una relación íntima con Dios y que lo tengas en todo momento es la finalidad de la oración y los rezos te digo eso ya se hacen cuando ya estás con el propósito de formar parte de de algún grupo o que estás en algún ministerio de la iglesia pues son así inician las oraciones con rezos y posteriormente como te decía es el rezo luego viene la meditación y después viene la oración la meditación es la parte donde tú reflexiona sobre ti mismo para que al momento que hables con Dios en la oración puedas fluir libremente y fíjate para contestarle a Diana Romero ya después lo trataremos más a profundidad pero para una contestación así rápida cuando el ayuno tiene también poder sí claro porque porque es un sacrificio el ayuno es un sacrificio y acuérdate que para hasta para un milagro tiene que haber un sacrificio y el sacrificio es lo que tú das lo que tú tienes que dejar lo que tú vas a ofrecer por llegar un bien pero ahí es de tu parte por eso es que te digo que Dios no es mago o sea el ayuno lo que haces estás dejando de comer estás dejando en cierta forma a tu persona con algún propósito bueno entonces ese sacrificio y eso que tú estás ofreciendo va con una buena causa y estás dando lo mejor lo estás dando lo que Dios quiere tu persona por alguien entonces por eso que claro que el ayuno la oración la caridad también esas son las tres cosas básicas para que puedas ejercer o hacer este que quieras ver un actuar de Dios en una labor pastoral son es lo primordial esas tres cosas porque porque el ayuno la oración y la caridad es el actuar directo de Dios el ayuno es el sacrificio que tú das la oración es el diálogo con Dios y la caridad es el actuar del amor de Dios hacia los demás y también aquí cabría mencionar ya después este lo trataremos más a profundidad pero también cabe mencionar que el ayuno y el sacrificio no es tanto porque Dios nos quiere ver sufrir o porque hay muchas tendencias ahorita de decir es que es un Dios que necesita sufrimiento porque es un Dios que se alimenta del dolor ya después también platicaremos esos temas en específico pero no es tanto porque Dios nos pida un sacrificio a cambio de dolor no sino porque es un ayuno el ayuno es para fortalecer nuestro espíritu y nuestra manera de ser porque mira así de fácil te la pongo cuando tú estás haciendo un ayuno ese sentir hambre ese sentir el que no está satisfecho te doblega muchas cosas te doblega muchas cosas te obliga por decir así a hacer otro tipo de meditaciones de oraciones te lleva a una profundidad más fuerte a cuando tú desayunas no ofreces ningún sacrificio a cambio y ahora sí que estás con la barriga llena pues no es lo mismo ya después iremos en otros programas en lo sucesivo iremos desmenuzando por decir así en lo que es el significado de cada cosa y sobre todo verlo desde un punto de vista de de dios hacia el hombre y del hombre hacia dios que nosotros humanamente queremos verlo parejo creemos que todo es igual pero no 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 las cosas humanas son necesarias para nosotros como personas y es que el sacrificio no es algo tormentoso sino la palabra sacrificio es decir dejar de hacer algo por o sea por ejemplo en el caso de una persona que está acostumbrada por ejemplo a hacer este alguna actividad no sé andar en bicicleta a mí me gusta ir a la bicicleta las mañanas me levanto y todo pero de repente hay una persona que está enfermo un conocido o algo entonces eso que a ti te gusta y te fascina en lugar de esa hora que tú vayas a hacerlo en tu bici y sabes que ahora no voy a ir a esa a mi bicicleta y me voy a poner en ayuno y a pedir por esa persona es decir estás dejando algo tuyo importante por el bien de alguien más quieras o no es un sacrificio porque estás dejando algo que te gusta por algo en que ni siquiera a lo mejor conoces cuando el caso de una persona que un amigo tiza y mi tía que a lo mejor no conoces a la persona pero ya estás haciendo ese actuar eso es un sacrificio no de que hay me voy a inmolar un novillo no 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 es dolor sino es que tú te dejes algo porque también una cosa es sacrificio de tacos un desierto entonces no es que si si son términos que en la en la biblia vas viendo y el sacrificio precisamente es el desierto es la donde tú vas a a darte a conocer muchos de tus cosas pero bueno es sobre la marcha pero si ese es en la palabra sacrificio dejar de por ayudar a muy bien pues yo creo que hasta ahorita más o menos tratamos de responder ahí esas preguntas y pues amigos como siempre lo digo programa tras programa lo veo dura poco jamás duró una flor dos primaveras y el tiempo se nos ha ido como hay otro otro poeta que dice el pasado pasado está el futuro no ha llegado y el presente se nos está yendo que nos queda el vivir el aquí y el ahora pues me despido agradeciéndoles el favor de su atención nos vemos dentro de ocho días en punto de las 9 30 gracias por acompañarnos y síganos mandando sus mensajes aquí a vocaciones de un mismo rostro me despido y ahorita antes de partir quiero recordarles unas palabras que a mí me gustan mucho de san agustín que dice las flores con el tiempo se marchitan las lágrimas con el tiempo se evaporan pero lo único que es eterno y para la posteridad es la oración bien amigos pues muchas gracias y nos vemos dentro de ocho días en punto de las 9 30 gracias gracias